Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Música Música Gracias por ver el video. 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 Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. 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 Mi dolor Cómo fui a enamorarme de mí Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneza Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos la pasión Cómo fui a hacerla en mí, esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de mí, esta pasión Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Pero no me voy a dejarme Todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberle perdido En lo que más he querido No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste el daño No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Tan esperado Pero también fui Por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado De tanto De tanto De tanto Pero también fui Con tus mentiras Ese amor por mí No No De tanto De tanto De tanto De tanto De tanto Sistema De tanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira. Me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! 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 De mi corazón, que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Voy a nacer, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Amor, y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más, te amará como yo Más doy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi tiempo, mi espacio, será siempre eterno a nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más doy Más doy Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que no hay distancia Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto La fe recognizing De la fe De la fe Un honor De la fe De la fe La fe De la fe De la fe De la fe De la fe Gracias.